Los científicos finalmente descubrieron la verdad sobre la isla de Pascua. La isla de Pascua es una pequeña isla chilena, y siempre ha sido un misterio para los científicos debido a sus gigantes estatuas de piedra, ya que la isla con solo 100 kilómetros de largo cuenta con más de 800 estatuas, que se cree fueron creadas como guardianes protectores para la gente que habita la isla. Inicialmente parecían ser solo enormes cabezas de piedra, porque era todo lo que se podía ver, pero en 2012 se descubrió que en realidad tenían cuerpos completos escondidos bajo tierra, y la estatua más grande tiene unos 10 metros de alto y pesa unas 90 toneladas, por lo que el gran misterio era cómo llegaron ahí, ya que fueron creadas cientos de años atrás, y en aquella época no tenían la tecnología ni el conocimiento para mover algo tan enorme, pero la manera en la que llegaron ahí es que fueron creadas con cenizas volcánicas.